El portavoz del Grupo Municipal Socialista, Fernando Silva, ha anunciado que interpondrá una denuncia en el juzgado ante la reiterada falta de respuesta que obtienen las preguntas que su partido traslada al Ayuntamiento. Según ha explicado, acumulan ya hasta 30 escritos en los que solicita información al equipo de Gobierno que no han sido contestados. Silva, que hoy ha presentado otra batería de preguntas en el consistorio acerca del proyecto de rehabilitación del barrio de San Isidro y la gestión del agua, acusa al Gobierno del Andaluce de falta de transparencia. Vamos a pedir amparo judicial para encontrar respuesta a estas preguntas y denunciar la actitud del señor Andaluce y del Partido Popular, en concreto con el Grupo Municipal Socialista. Algeciras hoy, con el señor Andaluce, tiene el Gobierno más oscuro de toda su democracia y a las pruebas nos remitimos. No da información. También los socialistas han criticado hoy la aplicación del equipo de Gobierno en materia de igualdad de género. Por ello, el PSOE trasladará al próximo Pleno propuestas encaminadas fundamentalmente a favorecer la conciliación de la vida familiar y laboral. Entre ellas destaca un plan de ordenación de los tiempos en la ciudad para mejorar los horarios de atención al ciudadano en la Administración. La concejala socialista, María Díaz, insiste en la falta de compromiso del Gobierno municipal en cuestiones sociales. Miren, desde que ya no gobiernan los socialistas en Algeciras, las políticas sociales han caído en picado. Pero es que la igualdad de género se lleva la palma. Es decir, esto es inexistente, inexistente en el Gobierno del señor Andaluce. Los socialistas señalan que el Ayuntamiento destina escaso presupuesto a las políticas sociales y las que aplica lo hace, dicen, con dinero de la Junta. Gracias. 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 Gracias.